Hace poco estuvimos hablando con Néstor Bonillo, el profe de la selección, y nos dijo que han estado hablando con los futbolistas entre los 50 y 60 que están en el radar de la selección, alguien del comando técnico, ya sea Comínges o alguien más. ¿Han hablado contigo? Sí, he tenido la oportunidad de hablar con el profe en algunas oportunidades, también he tenido la oportunidad de hablar con Juan Comínges, siempre están en comunicación con todos los jugadores y eso es bueno, porque obviamente están pendientes de lo que venimos haciendo respecto a los trabajos en casa, el tema de la alimentación y todas las cosas básicas que necesita un futbolista para poder afrontar lo que se nos viene en cualquier momento con nuestros clubes o con la selección. Y en cuanto a lo psicológico, ¿cómo se preparan ustedes un poco para este cambio diferente? Pero es una incertidumbre que nos toca vivir a todos, digamos. Bueno, conversamos mucho, como te digo, Juanchi es una persona que nos ayuda mucho, a nuestras familias también, es un poco duro porque obviamente estamos acostumbrados a estar en actividad, a jugar, pero bueno, es un momento, como te vuelvo a repetir, sumamente complicado, de las cuales ya queremos que acabe para volver a lo que nos gusta hacer, que es jugar al fútbol.